Los dueños del mix Sube lo que nos fuimos, brother Si tu novia no te deja salir Si tu novia te enojo Que se podrá Que se podrá Que se podrá Si el pato va no te deja fumar Si el pato va no te deja quemar Que se podrá Que se podrá Que se podrá Que se podrá Todos los perros la agitaron Quiero ver como todas las cachorras lo menean Dale mami, baila para más Dale mami, perrea para más Dale mami, baila para más Dale mami, perrea para más Si la loca te meñó Y el novio se enojó Que se podrá Que se podrá Si la loca te meñó Y el amigo te rozó Que se podrá Que se podrá Si tu novia no te deja salir Si tu novia no te deja salir Si tu novia te enojo Que se podrá Y si tu novia no te enojo Que se podrá Que se podrá Que se podrá Como dice Que se podrá Si el pato va no te deja fumar Si el pato va no te deja quemar Que se podrá Que se podrá Que se podrá Que se podrá Todos los perros la agitaron Quiero ver como todas las cachorras lo menean Dale mami, baila para más Dale mami, perrea para más Dale mami, baila para más Dale mami, perrea para más Si la loca te meñó Y el novio se enojó Que se podrá Que se podrá Si la loca te meñó Y el amigo te rozó Que se podrá Que se podrá Ope, 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 ope Gracias por ver el video.